Resumen de noticias. Colisión en carretera, dos mujeres fallecen, dos minibuses chocaron, ocurrió camino a Copacabana. Trágico accidente, funcionarios públicos heridos, hay una fallecida, el gobierno lamenta el incidente durante el banderazo. Lamentarlo muchísimo, no es que se hizo el banderazo para acabar con la vida de algún funcionario. Colapse emergencias, gran cantidad de pacientes, sala hospitalaria no es suficiente. Policía detenido, disparó contra cinco sujetos, estaba fuera de servicio. Disparos de arma de fuego y que sería un efectivo policía. Presunto acosador detenido, estaba fuera de un colegio, aparentemente estaba en estado de ebriedad. Emboscada a militares, fallecieron en manos de contrabandistas, ocurrió en Zabaya. Ya vivíamos juntos, hace tres meses que nos hemos casado. Bolívar perdió contra Birstermann por cuatro goles a cero. El Tigre ganó dos a uno a Aurora. Éxito en el casting de Calle Siete. Jóvenes demostraron su talento. Anabel Angus llegó a la sede de gobierno. Resumen de noticias. ¡Gracias!